¿Qué es el Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos a nivel regional y local? El Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos a nivel regional y local tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los actores institucionales y comunitarios en el desarrollo de competencias estratégicas para la formulación de proyectos que contribuyan a la búsqueda de soluciones a los problemas que impiden el desarrollo de sus comunidades. Los beneficios e importancia de asistir a este Diplomado para los actores institucionales y comunitarios es que ellos puedan fortalecer esas capacidades y presentar sus proyectos en búsqueda de recursos para soluciones a los problemas que los apremian y en la comunidad en general porque ellos pueden trabajar desde su conocimiento y fortalecer sus proyectos y a un mediano o largo plazo ser sus propias fuentes de empleo. Se abordarán tres temáticas. Una tiene que ver con construcción de indicadores. La otra tiene que ver con administración del riesgo y marco lógico. Este programa va dirigido a actores institucionales y comunitarios, a egresados, estudiantes, jubilados y la comunidad en general.